Dice, cuando partí hacia Macedonia, te rogué que te quedaras ahí en Éfeso, ¿ok? Y que frenaras, escuchen bien, y que frenaras a esas personas cuyas enseñanzas son contrarias a la verdad. Ese es el objetivo, ¿por qué? El propósito, ¿por qué? Pablo dijo a Timoteo, a Timoteo que se quedara en Éfeso. Pablo se iba, le dijo, ok, te dejo ahora ahí con este objetivo, ¿ok? Bien, hermano, hay un problema. ¿Qué no tiene que ser Timoteo ahí? Tiene que frenar, ponerte quieto a esas personas cuyas enseñanzas, te han dado unas enseñanzas, son contrarias a la verdad. ¿Qué implica eso? Que estas personas, hay unas personas cristianas, 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 que estaban enseñanzando otras enseñanzas, o sea, algo diferente a la verdad, ¿ok? Entonces, Pablo le dice, te deje ahí para que tú frenaras eso. Vea la importancia, quiere decir que estas personas también eran líderes, conformaban parte del cuerpo de Cristo, o sea, eran líderes, líderes. Por eso Pablo le dice, porque si la persona no es líder, es del mundo, que Pablo le decía a Timoteo que frenara. Pero si fuiste persona del mundo, pues va a hablar cosas del mundo, o sea, ni fun y fa. Pero estas personas eran del cuerpo, eran del equipo, digamos, del equipo, por decir algo. Sí, porque dije, vaya, te deje, quiero frenar a ellos, cuyas enseñanzas son contrarias a la verdad. Ve, mi hermano, ve, mi hermano, que hay, que hay, en ese entonces, todavía los hay, ahora es peor, estamos a finales de tiempo, de que hay personas que no están dando la enseñanza correcta de lo que es el Evangelio de Cristo, contrarias a las cosas de Dios. Por eso es que estamos en cuenta, mi hermano, y yo siempre digo a todos ustedes, mis hermanos, es, o sea, ¿cuál es? Tenemos que, tenemos que predicar el Evangelio de Cristo. ¿Y cuál es el Evangelio de? Porque la gente tiene que conocer a Cristo de Jesús. Vamos a darle desenfoque. Tiene que la gente conocer a Cristo. Ese es el mensaje de mío y de todos los cristianos. Es la gente hablar de Cristo, lo que hizo Cristo en la Cruz del Calvario, para que la gente sea salva. Ese es el objetivo final de todo. Ese es la gran comisión. Salvación a través de Jesucristo. Entonces, ese es el enfoque. Ese es el enfoque. Y no, y cuál es, y cuál es el Evangelio de Cristo? Hombre, miremos el Evangelio de Cristo. Mateo, Marco, Lucas, Juan. Ese es el Evangelio de Cristo. Incluso las cartas de Pablo, Pablo, son con bases a eso. Porque si Pablo no hubiera existido, si no, si Cristo no hubiera llegado, si Cristo no hubiera dado el Evangelio. O sea, el Evangelio, que es la licencia, es el cuarto Evangelio. De ese depende de todo. Todo se depende de ahí. Bien, entonces, estos hombres estaban ahí, estaban ahí, estaban como infiltrados, como infiltrados. Estaban ahí dando otro tipo de enseñanza y formaban parte. Entonces es muy importante. Ya viene usted el asunto para que ofrecen a esta gente. Y le hice una recomendación. No dejes que pierdan el tiempo. Es que tú estabas hablando de otra cosa diferente. No dejes que pierdan. Dice Pablo Timoteo. No dejes a esas personas o a la gente que pierdan el tiempo en debates interminables sobre mitos y linajes espirituales sobre mitos y linajes espirituales. Esto solo conduce a especulaciones sin sentido alguno que no ayudan a que la gente lleve una vida de fe en Dios. Ve mi hermano, el problema que había ahí y la consecuencia que trae eso. Entonces tenemos que estar muy en cuenta, mirad nosotros, de eso. Eso. Y miren ustedes lo que sigamos leyendo. El propósito de mi instrucción de Pablo, de Dios, es que todos los creyentes sean llenos del amor que brota de un corazón puro. Oh, que brota de un corazón puro. Por eso me pierdan otro corazón, mi hermano. Hay mucha gente haciendo cosas, cosas, todo el mundo hace las cosas, guarda su corazón. Y si lo que está haciendo, y si está el corazón dañado por resentimiento, falta de perdón, cualquier cosa, ya lo que vas a hacer es malo. Entonces hay que cuidar nuestro corazón, corazón puro, lo dicen, de un corazón puro. Es muy clave. De una conciencia limpia, limpia y una fe sincera. De tres cosas Pablo le incita o nos dice, o lo que hace él también, ¿ok? Cuerazón puro, una conciencia limpia y una fe sincera. Esas cosas debemos cuidarlas, mi hermano. Y tal tanto de que lo que estamos haciendo sea con base a eso, mi hermano querido.